No hay que temer, si solo no estoy La vida nunca es fácil, no sé a dónde voy Siempre llena de preguntas, así es como soy Desde cada momento buscando algo en que crees Desde la oscuridad veo el sol de un nuevo día creciendo en mí Desde la oscuridad el amor que me ha salvado lo recibo de ti Vuelvo a empezar de nuevo otra vez Pon tu mano en la mía, más fuerte estaré Quizá mi paso es lento, pero yo llegaré Caminemos juntos, quiero compartir el milagro que has hecho en mí Veo el sol de un nuevo día creciendo en mí Desde la oscuridad el amor que me ha salvado lo recibo de ti Siempre, siempre, siempre me aferro a la luz De tu amor siempre, por siempre No hay quien me detenga ya Siempre, por siempre me aferro a la luz Que tu amor me salvará Que tu amor me salvará Creyendo mi vida Desde la oscuridad Desde la oscuridad vi la luz, sentí tu amor Desde la oscuridad sentí tu luz, sentí tu amor Yo te sentí, yo te sentí Yo te sentí, yo te sentí Pero la luz, sentí tu amor Caminemos juntos Que con tu mano en la mía, más fuerte estaré Estaré, estaré Estaré en la luz Y no en la oscuridad